Hola, como hemos visto en vídeos anteriores, una comunidad de agua subterránea se conforma en torno a un sector hidrogeológico de aguas de aprovechamiento común, CHAC, y está integrada por los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que allí existen. Un ejemplo exitoso de la labor que realizan este tipo de organizaciones es la comunidad de aguas subterráneas del Valle Copiapó. Escuchemos su testimonio. Hola, mi nombre es Carlos Araya Ávalo, soy el administrador de la primera comunidad de aguas subterráneas en Chile. Estamos en la parte baja del Valle Copiapó, en el sector de Chamonate. ¿Cómo surge la organización? Bueno, esta organización se constituye después de que el sobreotorgamiento y la sobreexplotación del Copiapó bajaron habitaciones del río Copiapó, de lo que nosotros nos abastecíamos. Nosotros teníamos alrededor de 2.000 a 2.500 hectáreas solamente con río, en los tiempos antiguos. Hoy día nos queda muy poquita agua superficial en la desembocadura y regamos también con aguas tratadas de la planta de Copiapó, lo cual nos permite hacer mix de agua donde se puede y lo demás en agua subterránea. Somos 252 pozos, 361 usuarios y tenemos jurisdicción sobre los dos sectores hidrogeológicos del río Copiapó 5 y 6 y no tenemos río Copiapó. Nosotros tenemos 5.744 litros a cargo, cobramos 1.600 pesos por litro por segundo o acción mensual, alrededor como de casi 90 y algo millones. Y además apalancamos fondos del Estado para poder ayudar a nuestros usuarios y tenemos un par de convenios con unas mineras que lo ocupamos solamente para eficiencia de vida. ¿Cuántos funcionarios tienen en la organización? Nosotros trabajamos al principio era solo. Después, al segundo año, contratamos a alguien que hiciera secretaría, contabilidad, coordinación. Hoy día trabajamos con un equipo de, somos seis. ¿Cuáles son los cultivos y usos predominantes en el área que administra la Cazú? Bueno, aquí básicamente llegamos a tener en algún tiempo durante 30 años un PICS de Agricultura de 4.500 hectáreas, hoy día tenemos 1.650, los cuales tenemos olivo en la parte baja, tenemos uva de exportación, uva pizquera, alfalfa, hortalizas, limones. ¿Cuáles son las principales labores que realiza la Comunidad de Aguas Subterráneas? Primero, el ordenamiento del rol de usuario para saber quién es quién, dónde está y en qué ocupa el agua. Después, trabajamos con un tema de eficiencia hídrica, que lo van a ver en alguna otra cápsula, en temas de satélite, estaciones meteorológicas de investigación y con un programa de eficiencia hídrica con una ingeniera agrónoma que es puerta a puerta. Y lo otro es que ayudamos a nuestros usuarios en toda la parte legal y técnica para presentación de proyectos o cumplimiento a la ley a través de la DGA. ¿Cómo es posible integrar a los distintos actores que integran la Comunidad? Ahí nacimos un poco en el 2004, que el directorio tenía que ser representativo. En el 2012 hicimos un mejoramiento de los estatutos y pusimos que tenía que haber un director por rubro productivo. Tenemos un director de sanitaria, que es el único. Bueno, tenemos APR y los APR que existen toman de la red que va a Chañaral Caldera, agua. Tenemos un director de minera, las cuatro mineras cinco hoy día que tenemos dentro de la jurisdicción. Eligen a un director independiente del volumen accionario que tienen y en agricultura tenemos grandes usuarios, que es un director, mediano usuario que son dos directores y pequeños usuarios y otros que son otros directorios más. Tomamos básicamente esa decisión para la representatividad. ¿Cómo lo hacen para informar efectivamente a los usuarios sobre temáticas técnicas o legales que a veces pueden ser complejas? En la parte hacemos mucha capacitación con programas del Estado. También participamos en algunos proyectos de Corfo, más dinero que tenemos en algunos convenios con minera. En la parte técnica tenemos este programa de eficiencia que vamos puerta a puerta de las 1.600 hectáreas que nos quedan hoy día. Estamos trabajando ya casi cercana a las 1.000. El próximo año vamos a hacer dos grupos para poder hacer las 1.600. En temas legales tenemos un grupo de abogados y una empresa específicamente que nos asesora en todos los ámbitos y por ende a nuestros usuarios en temas legales. y además hacemos programas con la escuela rural o con otras organizaciones de traspasar nuestros conocimientos a... ¿Cómo se articulan con actores públicos y privados relevantes? Bueno, normalmente en algunos servicios tenemos reuniones una vez al mes, agricultura, DGA específicamente, con otro organismo. Hoy día estamos trabajando con la SEC, con la empresa eléctrica, con el tema de mejorar la calidad eléctrica para abajo. También hoy día con el artículo 56 y con el aumento de agrovivienda en nuestra jurisdicción, hemos estado trabajando con ellos para que cumplan lo que es exigible en el tema de monitoreo o control de extracciones. También trabajamos con escuelas rural y además una escuela agrícola que hay acá en Combiabó. ¿Cómo llevan a cabo el monitoreo o control de extracciones? Bueno, van a ver en algunas cápsulas. Nosotros, antes del primer aluvión del 2015, teníamos más de 125 pozos en telemetría en tiempo real, lo cual nos quedaron como 30 por X problema, corte de energía, se quemaron, otros se aluvionaron completamente pozos. Hemos ido recuperando, hemos ido participando en pozos que todavía nos faltaban o que han entrado en uso y hoy día en un concurso que termina en unos días más, la Comisión Nacional de Riego abrió por un tema de obsolescencia, de poder concursar antes de los 10 años, lo cual ya tenemos casi 18 pozos que vamos a presentar, pero también hemos hecho un esfuerzo de poder mantener esa telemetría en línea lo antes posible o si no manualmente para poder entender el comportamiento del acuífero y tomar buenas decisiones y que también nuestros usuarios tomen buenas decisiones de inversiones o cuántas hectáreas van a plantar, calidad de agua también medimos para poder ver rendimiento. ¿Monitorean a los pozos pequeños, medianos y grandes? Tenemos monitoreo de pozos que tienen un litro por segundo y pozos los más grandes que tienen 130 litros por segundo. Nosotros como Norma hace casi 11 años tomamos la decisión de monitorear la cuenca, no por un tema de control duro de que nos saquen más agua, sino que para entender cuánta agua consumían por los cultivos o las mineras o la sanitaria del acuífero. También ver si eran eficaces y eficientes con las demandas de los cultivos. ¿Qué consejos le daría a otros territorios que están iniciando procesos de conformación de comunidades de aguas subterráneas? Que aunque peleen no se enojen, que el trabajo en conjunto los va a llevar lejos, que creo que que la paz social, la coordinación de cuando se sienta ante alguna autoridad o ante otra organización o otro ente, cuando ven la minería, la sanitaria, la agricultura, grandes, medianos, pequeños y otros actores dentro de la cuenca, se potencia. La organización se potencia la cuenca, se potencia la provincia, la región. Es la única manera de poder sacar los temas más complejos hoy día con el calentamiento global, con el cambio climático, de poder seguir sosteniendo la forma de vida que tenemos cada uno. Hemos revisado la experiencia de la CASUC de Copiapó, esperamos que esto les motive a continuar con su proceso de conformación. Hasta pronto.